¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti A mí te creo, yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque yo nunca te daré un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas Yo tuyo el mío era real Yo te sentí incondicional Yo quería que tuviera final ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Hola, manita, ¿por qué te estás de un besito? Estamos en la abuela, en la pared, en la disto La noche es nuestra, una noche es muy noto, mami Tú siempre bebes porque sabes que eres conmí Quédate un rato, quiero chame hasta infinito Tú me deseas porque no te necesito Y no es casualidad No dejo de pensar en ti y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo de El calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Haz el amanecer Escuchando los clásicos, se dobla con Yandel Como tú no hay ninguna mami, yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que cara de vela Sencillo, easy Dicen de ella que no puedes tenerla Ey, ey Voy de punto en blanco con la bata Voy a llamarle con hungry barata Tú me quedas bien con una whitey Tú me quedas bien con una whitey Tú me quedas bien con una whitey ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel en rueda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame la cara, deja que mis labios te toquen Es que la noche no se arrope y si comen es un error que tu cuerpo se equivoque Conmigo, aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Baby, no miento cuando te digo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esta noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Then然後 luego term November Lemme de fire premi... Es el calor lástima de mí Mi gurma Ajá A ver Qué 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 Qué